Aquí va el código. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo hoy una revelación muy particular. Nos contó cuál ha sido el peor error que ha cometido como alcalde. Me di lujo de tapar un hueco y creo que ese fue el peor error. Porque al tapar yo el hueco, atraje toda la atención a algo que se hubiera podido solucionar. Pues miren la imagen de la que se queja hoy el mandatario. Les tengo detalles del experimento social de la Cancillería contra la trata de personas. El experimento que duró ocho meses se hizo en Bogotá, Pereira y Cali. Se usaron cámaras ocultas para recoger la reacción de los colombianos. A la actriz que hizo el papel en Bogotá solo la socorrieron dos personas. Y es un habitante de la calle el que la libera con una cegueta. En un solo día, el video ya cuenta con más de 5.000 visitas. María Paz Gaviria es mujer de tres presidentes. Es hija del expresidente César Gaviria, prometida del presidente del Partido Conservador, David Barguín, y hermana del hasta hoy presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria. Eso quiere decir que un desayuno en la familia Gaviria aglutina los dos partidos tradicionales, el poder de los Gaviria. Una camiseta para niños que salió a la venta en Internet a través de las tiendas ARA generó polémica en las redes sociales. La gente dijo que le recordaba el holocausto porque es parecida a la ropa que vestían los judíos en los campos de concentración nazis. La compañía retiró el artículo de la venta y ofreció disculpas a la clientela. Argumentó que pretendían presentar una insignia de comisario de lejano oeste. Y el recomendado de código les tengo en exclusiva el libro Gabo no contado de Darío Arizmendi. El lanzamiento es el 10 de septiembre y contiene fotografías inéditas del Nobel. Es un homenaje de un amigo a Gabriel García Márquez. Hasta aquí el Código Caracol.